Hola, saludos, bienvenidos nuevamente al canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el lugar donde te encuentres. Y para los que no me conocen, mi nombre es Berta y te doy la bienvenida, así como te hago la invitación a suscribirte al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy. Actives la campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un video y no te lo pierdas. ¿Y de qué se trata el video del día de hoy, chicas y chicos? Estoy tan emocionada por todo este proyecto que ya tiene tiempo, que tengo en práctica y que está teniendo resultados. Bueno, mis chicas y chicos, el día de hoy vamos a aprender sobre una plataforma que nos genera ingresos, así como lo escuchan. Itzy es una de las aplicaciones que nos da la oportunidad a nosotros de poner nuestros productos en venta, esos productos que están hechos a mano, así como lo escuchas, productos que están hechos en casa, productos que están hechos a mano, así como lo ves. Bueno, mis corazones, Itzy nos da la oportunidad de trabajar desde nuestra casa. Si tú eres una de las personas que te gusta hacer pulseras, hacer collares, hechos en casa, mano, pues eres una de las personas afortunadas, mis corazones. Quiero que sepas que puedes generar ingresos con esos talentos que tú tienes, como también los talentos que Berta acaba de sacar, mis corazones. Bueno, pues ya les tengo la aplicación Itzy, que es otra de las aplicaciones que voy a estar usando. Aquí yo les enseño en estos videos y ya, gracias a Dios, estoy bien contenta porque muchas personas ya me han mandado estos mensajitos de que ustedes ya comenzaron a vender en Poshmark o McCarty. Gracias. Un aplauso para ustedes porque fueron decididas y bien valientes y bien los hombres también bien valientes. Estoy hablando de mujeres y de hombres a que dijeron, dijeron, sí, voy a dejar de vivir cheque por cheque, me voy a animar, me voy a arriesgar y voy a salir adelante, ¿ok? Me da mucho gusto porque todo lo que yo les enseño aquí en los videos son cosas que yo he practicado, son cosas que yo he hecho y digo, no me lo voy a quedar, lo voy a compartir. Por eso decidí y gracias a Dios que mi hijo Jacob me motivó tanto yo a abrir este canal. Dijo, tú puedes, tienes tanto que enseñar, madre, así es que póngase las pilas. Pero bueno, aquí les voy a, en este video, ya no me quiero salir del tema porque después me regañan. En este, en esta aplicación de Itzy, ustedes pueden poner sus, sus artículos, cualquier cosa que tú, cualquier talento que tú tengas de edad, cosas que tú puedes hacer desde tu casa y generar a la vez ingresos. Como por ejemplo, yo tengo la línea de lip gloss. Los lip gloss, ahorita, miren, si ustedes se fijan, no tienen label y acabo de abrir mi tienda Itzy, estoy al mayoreo. Tengo productos al mayoreo para las personas que quieren comenzar a vender sus lip gloss. Para las personas que quieren empezar su negocio de lip gloss, sí es posible. Miren, miren qué bonito. Este me quedó hermoso. Ya lista para Valentine's. Ya tengo en mi inventario para Valentine's. Miren, este rojito. Están deliciosos. Te dejan los labios súper suavecitos. Especialmente, te dejan los labios bien, es bien bonitos. Bien, este shiny, especialmente ahorita en la temporada que está haciendo mucho aire y se nos secan mucho los labios. Como ustedes ven, no tiene logo. En mi otra tienda de Shopify, sí puse unos que tienen mi logo también. Este, tú puedes hacer tu propio logo, le pones tu nombre, ahí los voy a tener. Y también, mis corazones, les voy a enseñar otro proyecto. Miren, también les tengo estas ya listas. Ok, este lip gloss ya está listo. Ya no más, tú compras tus tubos para trasladarlo de este container aquí. bien facilito. Te lo estoy poniendo fácil. Si es que eres una de las personas que ya estás lista para comenzar a vender lip gloss. Ok, miren este color. ya que se viene la temporada de Valentine's, del Día del Amor y la Amistad. Tenemos que prepararnos con tiempo y miren qué bonitos colores. tengo estos tres. Son bundles y tenemos al mayoreo en las dos tiendas. Abajo de la cajita de descripción les voy a poner el link de las tiendas y mis redes sociales, mis corazones. no se les olvide seguirme en Instagram. Ahí les voy a estar poniendo para que vayan no se les olvide seguirme en Instagram para que ustedes vayan viendo mis historias, mis corazones y los colores y todo lo que vamos a estar haciendo este año. Este año viene con fuerzas y todo lo ponemos en las manos de Dios. no hay que desenfocarnos de las cosas que ya empezamos. Tenemos que seguir. Como yo les he dicho, tenemos que tener mucha paciencia, mucha perseverancia. Nada es fácil, créanme. Nada es fácil. Les mentiría si yo les dijera que todo es fácil. Para mí no ha sido fácil. Hay cosas que hay a veces pues sí, ¿verdad? Te vas a irritar. Te vas a decir esto no es para mí, aquí lo voy a dejar. No, 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 no. Tenemos que ser fuertes en ese momento que nos sintamos que pues que no podemos, ¿verdad? Tenemos que seguir porque ¿saben por qué? Porque es algo que tienes que luchar por ti. Algo que tienes que hacer por ti. Y yo estoy, yo les digo por mi experiencia, yo estoy súper contenta por las cosas que yo he logrado. Ustedes ven esos lip gloss, el mixing y todo yo lo hice. Por eso yo le puedo poner mi marca, ¿verdad? Eso es, imagínense yo traer mi propio lipstick. Eso es un orgullo que también puede ser para ti. Hay muchas cosas que podemos aprender como yo les he comentado. Cuando tú te juntas con personas exitosas, con personas que te van a ayudar a salir adelante, con personas que te van a ayudar al éxito, personas que te van a motivar, todo es diferente. Pero cuando tienes personas a tu alrededor que siempre son tan negativas, que siempre te van a decir tú no puedes, eso es difícil, no lo vas a lograr, esas son personas que no te van a ayudar. Discúlpenme, no estoy hablando, no estoy diciendo esto por mal, pero así es la realidad, ¿ok? Júntate con las águilas. Cuando hay personas que quieren verte triunfar, personas que quieren que tú salgas adelante, son personas que te quieren, ¿verdad? Que te quieren ver arriba. Pero miren, les voy a enseñar este también, creo que ya les había enseñado uno de los videos. A este se le puse mi logo, miren, qué bonito. Nomás les hago un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de lo que puedes hacer. Puedes imprimir tu logo y te voy a ir enseñando. Tengo mucho contenido este año, muchos videos que yo les puedo ir enseñando paso por paso. Solo ponme en la caja de comentarios qué es lo que te gustaría, lo que estás un poquito confundida de lo que te gustaría que yo, el video que te gustaría que yo hiciera, ¿ok? Nomás denme un poquito de paciencia, denme tiempo, porque ustedes ya saben que tengo que estar ahorita estoy en lo de en lo de mi otra tienda que acabo de abrir. Es un poquito más aprendizaje, ¿verdad? En la otra y pero vamos a ir aprendiendo, poco a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir luchando, vamos a ir saliendo adelante. No se te olvide de bajar la aplicación Itzy, baja la aplicación Itzy y sigue los pasos. En el siguiente video vamos a ir paso por paso cómo tú puedes bajar la aplicación de Itzy, cómo puedes registrarte y cómo tú puedes abrir tu tienda, ¿ok? Ya cuando tú tengas en mente lo que tú quieres vender, todo tiene que ser ahí en Itzy lo que tiene es que tiene que ser como hecho, las cosas hechas en casa, hechas a mano, ok, no es como Poshmark, no es como Ebay, es un poquito diferente y luego también cuando te registres, fíjate y lee paso por paso también los fees, los cobros, ¿ves a lo que ellos van cobrando? Una de las cosas bien importantes Itzy es también para que te dé resultado Itzy es muy diferente, es casi como McCarty yo me he fijado ahora que las he estudiado clientes, chicas y chicos quieren free shipping, ok, es donde vas a tener un poquito más de ventas porque si tú le pones free shipping ya sabes para ellos va a decir ok, lo voy a comprar pero asegúrate de poner por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo si vendes algo por 20 dólares ponle 25.99 porque ahí tú ya vas cobrando ahí tu shipping ok, así te queda la ganancia nomás ustedes balanceense en todas las plataformas que yo les he en todas las aplicaciones que yo les he comentado y les he mencionado aquí en mis videos solo tantense no tenemos que tener nosotros ese problema verdad pero lo que son en las otras plataformas sí tenemos que balancear los precios tenemos que saber cómo es cómo lo vamos a acomodar para poder dar al free shipping ok mis corazones pues aquí estoy nuevamente gracias a Dios aquí estaré grabándoles contenido les hice este video un poquito rapidito pero en el siguiente vamos a bajar la aplicación y vamos a ir paso por paso para que comiences a vender tus artículos en Itzy mis corazones abajo de la cajita descripción les voy a dejar lo de mis tiendas y no se les olvide regalarme un like compartir este video a tus amigas y amigos tengas un lindo día nos vemos para la próxima un fuerte abrazo Dios te ¡Gracias!